Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWareAndGay y una vez más bienvenidos a mi canal. Chicos, como sabéis me encanta Starship Troopers y me encanta traer de vez en cuando vídeos de su workshop. Como sabéis jugamos la campaña hace ya bastante tiempo y he estado teniendo periódicamente algunos vídeos de los mejores escenarios que podemos jugar creados por la comunidad. Y bien, dicho esto nos vamos a meter aquí y vamos a ver qué misión jugamos hoy. Tenemos todavía todas estas sin jugar y mira, por cronología nos vamos a meter a esta de esta 0-3 o 0-4. Paraíso perdido o Restore Hope. Vamos a jugar la de... venga, vamos a jugar esta, la de Restore Hope y después seguramente jugaremos la de Paradise Lost en el siguiente vídeo. Bien chicos, pues vamos a lanzarla. Bien, bueno, pues nos cuentan Restaurar la esperanza. El 20 de enero de 2370, la zona de cuarentena de Aráni 2 se estableció en 2352 después del desastroso primer contacto con un equipo de reconocimiento terrestre. El consejo terráqueo dictaminó que no conocería ningún asentamiento dentro de la zona y que no podía esperar ninguna intervención de las autoridades Terran. En 2367 un gran grupo religioso citando agravios con la república Terran sin Dios emigró a Dantana. Hace un mes este grupo pues comenzó a recibir llamadas de socorro de AQZ. A pesar del embargo, el consejo Terran ha decidido intervenir. Los supervivientes de Dantana regresarán para contar su historia. Terrans y bichos no pueden coexistir. Bien, vamos a ver que nos encontramos. Good afternoon, Lieutenant. We are currently three parsecs deep in the Arachnid Quarantine Zone. The Roger Young is holding stationary orbit above the planet Dantana. And my first division has been assigned responsibility for the rescue of Terran dissidents within the zone. The decision to evacuate these colonists has been ratified by the Terran Council, overruling the UCF interdict prohibiting federal action within the AQZ. Your strategic objectives are as follows. Your strike team will drop into the northern prairie of New Deseret. We have had no response from Fort Joe Smith, which is the main habitat in your mission sector. We suspect that Arachnids may have already overrun the settlement. However, TAC Recon are still registering low-level Terran power signals in the area around the fort. Your team must investigate Fort Joe Smith. If no colonists are found there, you must investigate the other structures in your mission sector. The comm station, the power generator, and the condenser array. TAC Recon have detected a new bug type. They're calling it the Hopper. Make sure you take a specimen capture weapon in case you encounter one of these creatures. This is a bug planet, and we are deep within their zone. Engage the enemy when necessary. But try to minimize danger to your troops. Xenographic analysis indicates a heavy bug presence in your mission sector. The tunnel network is extensive. Proceed now to assemble your strike team. Well, guys, they tell us that the planet is a lot of bad stuff. And as you can see, it's a mission of investigation, not of recognition. We have no many troops, as you can see. So we have to investigate Fort Joe Smith. And we'll see what we can find in this area. We have a unit of bullets, we have infantry, and we have also some troopers Mk2. And we also have francotirators. Let's see where we are. In this area, no. We have to go from here. The device also attracts and influences the close. In this area, we can see what we can find in this area. We have here, we have the tigres. As you can see, they come here. Let's wait to open fire against them. Because they will take their turn and they will attack us. Here they come. Let's do it. Bueno, no hemos perdido a ninguna unidad de milagro. Mira, cabeza de alto explosivo es la que tenemos y podremos disparar algo de esto. Bueno, vamos a ver lo que tenemos de las tropas, granadas, tenemos la barrera de fermentación y ganas también de apoyo. Vale chicos, perfecto. Bien, adelante. Bien, por ahora no me hace falta utilizar ninguna habilidad. Pero seguramente la misión se va a poner jocida por momentos, estoy seguro de ello. Vamos. Y aquí tenemos una intersección, hay que tener mucho cuidado porque nos puede venir algo por aquí. Vamos a ver. Bueno, no vamos a tirar nada por ahí. Vamos a continuar hacia arriba. La campaña de esos tigres. Bien, tenía una unidad que no podía disparar, pero... Jodamos esa madriguera. Bien, adelante. Mira, aquí tenemos otra madriguera de estas. A lo mejor debería haber seguido por aquí abajo, pero bueno, vamos a seguir por aquí. Espacio. Espacio. Bien, pues la cosa por ahora marcha. Adelante. Es que tengamos demasiada visibilidad. Tenemos que intentar aniquilar esa madriguera antes de que... Cuidado ahí. Vamos a perder alguna tropa. Bien, creo que he perdido un soldado, un trupper. Bien, abramos fuego de nuevo. Bien, vamos a intentar seguir por aquí abajo, vamos a intentar seguir por aquí. Vamos a darles habilidades a esta gente que ya ha subido. Le podemos dar estadio Reaper o le podemos dar una salva de granada de automación. Vamos a darle esto, y a la otra unidad le vamos a dar el contrario. Bien, a nuestros troopers nada todavía, aquí nada, a nuestros cohetes nada, y al tirador, como veis, nada. Bien, avanzamos un poco. Bien, no va a hacer falta, creo. Bien, aquí tenemos una madriguera. Bien, aquí tenemos una madriguera. Vale, se posiona ahí. Venga, chicos, vamos a avanzar un poco, y vamos a intentar eliminar eso. Bien, zona despejada, bajamos un poco más. No quiero sorpresas, vamos a agarrar un poco el terreno. Mira, por aquí hay un montón, ¿eh? Venga, 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 venga. Retroceder, mierda, 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 no me habéis hecho caso. Ahí se me ha dolido más perder tropas. Vale. Juego Pues si que hay bichos en el planeta, hay un montonazo Vamos allá Vuelta muy bien nada ahí Siguen viniendo Adelante Adelante Bien, vamos a darnos lo de la escopeta Me gusta más No me deja solicitar refuerzos Lo quería probar, pero como veis No tenemos ningún punto Desde donde abastecernos Así que un poco más adelante Bien, ese no está disparando, pero no me preocupa Bien, bien, bien Granadas Flak No, no, no ¿Dónde habéis ido, tío? Si yo no os he dado esa orden De que andéis Me cago en todo Más vale poder sacar los refuerzos En la base esta que viene por aquí Porque hemos perdido ya unos cuantos Bien Escopeta también Vamos adelante Bien, ya estamos cerca de la base Bien Tenemos que entrar por aquí detrás Perfecto Continuemos Mira, destruyamos esto Oye, pues no sé si voy a poder subir por aquí Me parece que esto es fin de mapa Pues sí, chicos Aquí termina el mapa Así que aquí no hay nada Tenemos que volvernos Y ir hacia arriba Bien Avanzando Mira que grúa más chula Tíos Vamos, adelante Perfecto Continuemos Cuidado por aquí Porque me pueden atacar por el norte Y por esta área de aquí Así que vamos a ir Desvegando mapa Tenemos una NEM corta para la escopeta Bien, hemos subido de nivel los cohetes Y podemos lanzar la cabeza Firestone O podemos la metralla O podemos la metralla Vamos a poner este Bien, chicos Vamos a continuar Y avanzamos por aquí Luego de dispersión Alto aquí, vamos Adelante Adelante Cuidado con esta zona de aquí arriba Porque por aquí me pueden bajar Me he quedado solamente con un cohetero Bien Bien Vamos a intentar subir aquí Vale Bueno, fijaros todo lo que me está mandando la gente esta Bien Adelante Mejor por la zona elevada Vale Por aquí se ve que no hay nada Pero por aquí sí tenemos Unos cuantos Venga, vamos a acercarnos Y los fundimos ahí Desde luego el planeta Bichos tiene No se puede decir lo contrario Bichos, bichos Arriba Oh, Dios Eso no me lo esperaba Bueno, no hemos salido mal parados Para lo que me podía haber pasado aquí Vamos a salir por aquí Escopetas por aquí Bien Bien Vamos a ver por dónde nos tiramos Vamos a ver si nos metemos por aquí Mira, aquí hay una Una nueva madriguera Tomar por saco Bien Cuidado con esta zona de bajada Vamos a ver Estamos en una zona alta Bastante buena Pero ahora tendremos que bajar aquí Vamos a ver Mira, aquí tenemos ya la base Parece que esta entrada Si es Si es la buena Parece que estaba Vacío, ¿no? Vamos a ver Vamos a meternos aquí En este lateral Antes de entrar Y por aquí Bien Vamos a intentar entrar Mira, aquí tenemos Una torreta Vale Y aquí tenemos otra Están vacías Pues eso Para mí que va a significar algo Vamos a entrar aquí Vamos a ver Es que esto me lo sabía yo Vamos a ver Vamos a capturar la torreta Vale Nueva emboscada, tíos Vaya tela Bien Bien, pues tenemos que ir A una nueva zona Y Y bueno Por lo menos Hemos conseguido superar esto Vamos a ver Si podemos Traer refuerzos Si, ahora si Vamos a sacar A unidades de aquí Y nuestras Dos torretas Bien Pues tenemos Prácticamente Nuestro equipo Recuperado Voy a capturar Esta torreta Por si tuviera que volver Aquí para algo Tenéis las torretas Operativas No veas Como han dejado esto Fijaros la La figura del Del soldado Que guay está, tíos Bien 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 Como veis Ya tenemos la torreta Capturada Ya tenemos que ir A una nueva zona De ahí arriba Bien Podría Tenemos que limpiar Las cuevas De bichos Bien Bien Salgamos de aquí Y continuemos Nuestra ruta Cuidado Con esta Con esta zona No sé si será mejor Tirar por aquí O tirar por aquí Detrás Que es más estrecho Seguramente La zona estrecha Sea peor Pero bueno Iremos Adelante Vamos adelante El sitio más estrecho Ahí vienen más Perfecto Continuemos avanzando Nos llevamos ya Más o menos La mitad O algo más De la mitad Del mapa Cuidado Cuidado porque Pueden estar subiendo Los que se hayan Escapado De ahí Vamos Vamos Soldiers Venga vamos Bien Bien Tenemos que tirar Tenemos que tirar por aquí Adelante Esta es Esta es la mejor posición de disparo Que podemos tener en todo el juego Cuando tenemos dos niveles Cuando tenemos una infantería En la parte inferior Y otra en la parte superior Es cuando todos podemos disparar tranquilamente bien Y más daño hacemos Salgamos de aquí Yo creo que hasta aquí podemos ir tranquilamente Porque estos tendrán que dar toda la vuelta Vamos chicos Perfecto Continuemos Alto ahí Es increíble Pero todos pueden disparar Genial Se me echan encima bastante rápido Mierda Este pelotón Me lo han jodido Bastante bien Bien No pasa nada Lo vamos a reponer Vamos a ir a reponerlo aquí Y lo volvemos a traer Lo que pasa es que van a tener que dar un paseo Bastante bueno Y no sé si seguir con las unidades Que tengo aquí Mientras Todo puede ser que tenga que mandar más Bien Por aquí Vamos a ver Vamos a esta área Cuidado por ahí Vamos a necesitar Ayuda de esto Bien Como veis Esta unidad ¿Dónde está? Ah vale ¿Dónde va? Casi la tenemos aquí Y vamos a reponerla No hay ningún atajo ¿No? Que después pueda coger No, no lo hay ¿Está la nave ahí preparada para reponer? Pues unos cuantos hemos perdido Como habéis visto Bien Bien, los traemos de nuevo aquí Vamos a avanzar un poco más Bueno, ahí hay otro equipo Cohetes ahí Bien, tenemos buena potencia de fuego Aunque falte una unidad Es verdad que en cuanto se acercan los bichos Qué vulnerables somos Venga, ya casi la tenemos aquí Bueno, tiene que bajar por aquí Subir por aquí Como soy culo inquieto Pues tengo que avanzar Un poco Vamos a ver Lo que pasa es que aquí tenemos ya Muy cerca la base Me voy a esperar a que llegue la otra unidad Que ya prácticamente la tenemos aquí Vamos a ver Bien, casi estamos Pero todavía tenemos los objetivos secundarios sin cumplir Y es que no he visto esos Esas colmenas de bichos Bien, yo creo que voy a tirar por aquí arriba O por aquí detrás Si lo voy a hacer por aquí detrás Me llevo a las tropas por aquí Y ahora desplegamos aquí No, por aquí, por aquí Bueno, ya se han metido Lo que quiero evitar es que me acorralen por alguna parte Por aquí ni nada, ¿vale? Continuemos Se echan encima Los tíos Bien Un poco más ¿Qué poco me gustan estos salientes? Vamos arriba Rápido Bien Bien Por aquí mejor Bueno, llegaremos a la otra área Vamos a situarlo Si me deja el ratón Sí Bien Aquí llegaremos A otra zona Que como veis Tenemos bichos Bien Bien Vamos adelante Vamos a ver lo que hay aquí Vamos a ver Apes Bien 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 Pues parece ser que hay que buscar a su esposa e hijo de este teniente Y O sea que no los podemos controlar Bien Avancemos Vienen con nosotros, ¿no? Pues en principio se quedan ahí Hubiera venido genial esa tropa de pulso ahí Pero bueno Adelante Adelante Mira aquí tenemos Las primeras colmenas de bichos Aguantamos Pues La rera de fragmentación Yo creo que sí Vamos aguantando Vamos a meter Esto de aquí Venga Acércate un poco más Aquí Bien Bien Lo hemos fundido Vale Adentro Adentro Bien Bien La primera colmena eliminada Ahora la duda es No No hay duda Podemos seguir por aquí O seguir por la parte superior del mapa Continuemos por aquí Y cuidado con la altura La escopeta La escopeta esa es demoledora A corta distancia Vamos Y a ver Y a ver que nos encontramos Dentro de De esta otra parte Como se va acercando al final Seguramente Sea la zona más complicada Una bengala Han soltado para avisarnos Aquí no tenemos buena posición de disparo Vamos a sacarlos de aquí Bien Bien Pues continuamos Vamos a ver si hay algo aquí Antes de meternos ahí dentro Mira Esto conviene siempre Hacerlo antes Escopeta Me recuerda al escopetazo de aliens Bien Pues hemos despejado un poquito ahí Y ahora sí Lo vamos a meter aquí dentro Esperemos que no sea una trampa Vamos allá Por si las moscas Vamos a ponerlos al revés Excelente trabajo, lieutenant Esas personas te ganan sus vidas Ahora estoy arrangiendo un volto de retriba Para tocar en la estación de la Compa Ellos necesitan protección En cuanto Lieutenant Estoy recibiendo un comunicado prioritario De la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación Estoy transferiendo a la colonia Holland De la Comunicación de StarSight R&D Bien Pues hay un nuevo tipo de aranido Por lo que nos comentan Y ahora nos dicen que podemos capturarlo Bien Pues Vamos a hacerlo Bien chicos Pues Ahora tenemos que limpiar las colmenas Y capturar vivo el espécimen Venga Vamos allá Con cuidado Porque aquí seguramente habrá de todo Vamos a ver lo que hay Mira Aquí ya tenemos A los primeros bichitos Venga Ahí fundidos Aquí vienen más Vale Vamos a esperar Que salga la última oleada Adentro No Adentro no Hay que esperar ahí Muy bien Muy bien Venga Vamos bien Muy bien Muy bien Muy bien Adelante Continuemos Ya nos queda solamente una Una colmena de estas De bichos Genial Continuemos avanzando por aquí A ver que hay Joguetes Venga Fuego ahí Retirada Bien Aquí no Me he encerrado yo Me he encerrado Pero bueno No vamos mal Bien 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 Esta es la cosa Ahora vamos a subir aquí Con cuidado con la elevación Porque muchas veces Nos encontramos Muchas sorpresas Topetas Venga vamos Bien Bien Me hemos escapado mal Bien Bien Vamos adelante Muy bien Joguetes Todavía quedan más Bien Vamos a ir acercando Uno de los pelotones Adentro Mientras con los otros Vamos a avanzar Y por aquí Ni salida Vale Bien Bien Pues hemos cumplido El secundario Y ahora nos vamos De aquí Y aquí nos da Creo que son Que son Cinco zonas Donde posiblemente Podrá estar Vamos a ver Mira aquí nos dice Que lancemos Una Una bengala Asensora Ahí Vale Vamos a intentarlo Lógicamente Lo tenemos que hacer Con los francotiradores Vamos a intentar avanzar Vamos allá Vamos a ponerlos En alto el fuego Por si hay algo Por ahí Que podamos Mierda Bien Alto el fuego De nuevo Vamos a acercarnos A ver Y a ver Si podemos tirar Esa bengala Asensora Si la tiramos aquí ¿Qué pasa? Ay mira Que atraemos de todo Mira pues parece que si Lo hemos hecho Lo capturamos Vale Tenemos que retirarnos Vamos a Desde el antario Vale Pues vamos allá Vamos a la retirada A ver donde es Ah mira aquí Donde está la estrella Vale Pues estamos al lado Estamos justo al lado Vamos Vamos Ya yo sabía que fácil No me lo van a poner Genial Vamos a ir Vamos adelante Vamos adelante Venga vamos Venga vamos Buah La escopeta me encanta Es mortal ese arma Ya estamos aquí Vamos adentro Vamos allá Mira aquí tenemos Nuestras naves de extracción Bien Tenemos que llamar a la retirada Pero en principio Lo hace automáticamente el juego Bien chicos pues conseguimos la extracción Conseguimos el bicho Y para investigación Y hemos conseguido con nuestra infantería móvil Completar la misión Pues chicos espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo arriba El enlace de Instant Gaming Para ayudarme a continuar con mi canal Donde podéis conseguir los mejores juegos Al mejor precio Si lo hacéis lógicamente Desde mi enlace Que os dejo en la descripción Como siempre Un saludo muy grande para todos chicos Suscribiros al canal No lo olvidéis Y apoyar el vídeo con vuestro like Y como siempre Sed felices Y os veo en el siguiente vídeo